TV UJAT te invita a celebrar los 100 episodios del programa de radio y podcast UJAT Conciencia. Nuestros invitados universitarios, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, Alberto de Jesús Sánchez Martínez y Pablo Maringolán, abordarán la evolución y los cambios que han transcurrido en la nueva temporada y los retos de la divulgación científica ante los contextos actuales. UJAT Conciencia, nueva temporada a la vanguardia digital. UJAT Estreno, miércoles 24 de agosto, 20 horas, solo en TV UJAT. Legado UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.